Menor Menor La menosita mirada es una diable La menosita mirada creció La menosita yo no tiene trece Y ahora tiene veintidós La mami caliente Dice que todas me las van a joder Porque dice que los tiempos es antes Pero no sé quién se va Entonces calienta usted Aquí no sé quién está Dale suave con el trobo Que se te va a escoger Entonces calienta usted Aquí no sé quién está Dale suave con el trobo Porque se te va a explotar La menosita vino a mí cuando ella tenía trece Recuerdo que le dije Mi vida primero trece Tampoco pasa rápido Y ella me sorprendió Ya no tenía trece Ahora tenía vestido Yo no sé quién está Ni una mujer madura Ojo con el cuerpo Y tremendo cintura Y ahora yo voy por usted Tiene que ponerte dura Si no se calienta usted Aquí no sé quién está Dale suave con el trobo Porque se te va a explotar Si no se calienta usted Aquí no sé quién está Dale suave con el trobo Porque se te va a explotar Mami yo sé que tú estás pa' gozar Mami yo sé que tú estás pa' gozar La niña mira ya crezó Ya no tiene trece Ahora tiene veintidós Me gusta mirar Oye de cárcame A mí me gusta oye de cárcate A mí está junto a una adolescente Y ya no va la niña de antes Ay tú me llamas Ay tú me llamas Tú sabes que estaba pa' ti Me traje como un poquito menos Por supuesto que me apuesto de ti Ay tú me llamas Ay tú me llamas Tú sabes que estaba pa' ti Porque cogiste tamaño y valor Tú se crees que tú me interrías a mí A mí A mí Estoy pa' cagarte Estoy pa' cagarte Estoy pa' cagarte Estoy pa' cagarte Ay te descargo pero a mi manera Tú me das canca pero a tu manera Yo sé que tú eres la menor Yo sé que tú eres una fiera Ya calienta ya calienta Si tú no quieres que le hagas el pelo bueno calienta ya calienta Que tú no quieres que la hija del pochero A m m t a m a m J soul Le doy a moreinos Y a mi loja Ya hasta te paro los como Yo sé que Eijú endos Cagarte jn Quim Llamo del cuento a ver. Ya la voy de la cintura con la punta, que te voy a caer en la pierna. Tú dices que eres un fiel menor, pero no tratas de partir la cuenta. Entonces caliente usted, y hacerme subir loquito. Que tengo una alma a candela, que no a los tres picos. Entonces caliente usted, que aquí no se ve lo igual. Dale suave con el trobo, porque se te va a explotar. Menor, ¿sabes tú qué? A mí te prestamos ida. Pues divinita a nosotros, como pajarito huevo el mío. Omenta.